y ya lo manejen este rafael ya lo manejen a todos vamos a ver si empezamos a hacer un vídeo y todo el videito que vamos a empezar a hacer hoy y se me cayó la cosa de esta relación ok el videíto que vamos a empezar hoy salom a todos hoy vamos a hacer un vídeo muchas veces tenemos en la mente de todo tipo de de cosas como que ayer no me escucha como ellos hacen como yo sé que ayer me escucha y con estos pensamientos en la mente aquí escucha ayer me escucha a mí como yo sé que ayer me habla cuando tenemos estas dudas en la mente la mala inclinación comienza a taladrar un taladro ahí en el cerebro y empieza a poner dudas en la mente y esto no es bueno y es bueno a veces escuchar palabras de ánimo cosa que dice nuestro sabio para encaminarnos en ese camino y tener fuerza y seguir hacia adelante qué mensaje o cómo sabemos que hachen escucha nuestra verdad y a quién atiende hachen cómo sabemos que hachen no habla a esto vamos a ir a como mencionar para varias citas de salmo de tejilín vamos a usar varias citas de los profetas que así a través de estos libros que crees que ha escrito nuestro sadikín así no hablas que debido a que estamos tan el mundo está un tan hundido en el pecado si así pudiera decirse hachen como que se escondió pero no está escondido está ahí pero no envió a los profetas a rey david los salmos para que sus palabras siempre sigan vivas y nos den ánimo pues de esas palabras vamos a mencionar unas cuantas ellas hoy que nos van a ayudar a a tener fuerza y al saber que hachen si no está escuchando que no es tan malo como creemos que hay que que sabemos que nos dice que hachen no nos escucha como yo sé que hachen me escucha pero hoy vamos a poner como a leer las palabras los sabios y nadie puede dudar de las palabras de ejemplo de rey david vamos a empezar gracias a todos los que nos están viendo salón a todos por favor compartan el vídeo del encher compartir en el like para que este mensaje llegue a más a más personas vamos a empezar digo en rabia aquí va muchas de estas citas que voy a mencionar hoy el sitio a los salmos a los profetas y empieza a sean dice esto es como si un mensaje de h en directo para nosotros tenemos que verlo y estoy leyendo pero voy a leer lo que ya escribió nuestros sabios tenemos que verlo como que si ayer no estuviera hablando a nosotros directamente para que este mensaje penetre en la mente nosotros y nos ayude a seguir que todos los días hay algo este mensaje nos va a ayudar a seguir hacia adelante y estar fuerte ayer dice yo mismo soy el refugio del débil así vamos a empezar a quien dice que el mismo es el refugio del débil social ayer mismo el de fútbol el de fútbol el refugio del débil que somos nosotros ya no tenemos que estar con miedo o con falta de fe ya no tenemos que estar con estas problemas mentales y me dan un segundo de buscar lo que pueda poner en la cámara que se me está moviendo el la computadora del ipad segundo ahora sí empezamos seguimos dice hache yo mismo soy el refugio del débil pues si hache me refugio de nosotros que somos débil que vamos a hacer que porque tenemos que preocuparnos porque tenemos que ponernos a sufrir o tenemos que ponernos a a llorar si hache me refugio del débil eso lo dice hache eso lo dice rey david en tejirín dice hache cuando el débil cuando el débil se presenta ante mí con su plegaria no vuelve con las manos vacías cuando nos presentamos donde hache con nuestra plegaria no vamos a volver con nuestras manos más vacías pero si llevamos carente de monar no vamos bien tenemos que ir con la fe absoluta de que hache y está aceptando nuestras plegarias pero a veces nosotros somos tercos o somos como palabras que palabras correctos al este creemos que nos merecemos todos y queremos que hache nos conteste rápido en el tiempo de hache a veces hache contesta rápido a veces sale un poquito pero él va a contestar pero hache si está escuchando nuestra plegaria dice hache nos dice ahora el rey david que el débil no se va decepcionado hache nos asegura rey david ojal que palabra más linda podemos confiar del rey david que nos dice que el débil no se va decepcionado si esto no es suficiente para darnos ánimo vamos a seguir dice hache que al débil al necesitado cada día él acerca a nosotros que somos los débiles su presencia él está al lado de los que están débil y de los que están necesitados dicen los salmos cercano está hache del de corazón roto hache nos está diciendo que él está cerca al lado de nosotros cuando tenemos el corazón roto con tantas situaciones que no sea la situación que cada uno de ustedes sabe la situación que tiene él nos está diciendo que él está a través de nosotros a través del rey david que hizo esto con inspiración divina el libro los salmos y ahora preguntan quién tiene el corazón roto el pobre es el que tiene el corazón roto el pobre es el que tiene el corazón roto nosotros necesitados que un pobre una persona que necesita pues nosotros todos necesitamos algo pues somos pobres que estamos yendo donde hache que necesitamos cosas hache no nos va a dejar solos a tal punto que hache dice que el que no escucha el camón el clamor del pobre él tampoco lo va a escuchar si hache me está diciendo que el que no escucha el pobre él no lo va a escuchar como él no va a escuchar a nosotros que somos pobres y le estamos clamando a él esa idea que tenemos en la mente que le damos vuelta y que damos rienda suelta que corra y maquine y nos desesperamos no podemos hacerle caso si él está pendiente a nosotros dice ahora Isaías no profeta que está escrito a este miraré y al pobre al de corazón con tristoso él va a mirar al que está pobre y al que tiene el corazón sufriendo y está le clamando y él está clamando a él estas son las personas que hache mira te pregunto ahora tú no caes en esta categoría del débil del corazón roto tú no le clamas a Hashem tú sufres entonces si tú caes en esta categoría en esta categoría puedes estar seguro que Hashem te está escuchando a tu plegari que Hashem te va a contestar pero no podemos estar con la mentalidad negativa si supieran que cada vez que estamos con una mentalidad negativa con una actitud de pena hacia nosotros mismos de depresión o esa falta de fe trancamos cerramos todos los canales de abundancia cuando empezamos positivo la positividad llega a la bendición pero si ya estamos con una negativa con una falta de fe con una pena de nosotros mismos ay si pensamos ay Hashem no me quiere eso no es bueno eso es bien malo vamos a estar positivos vamos a sí saber que Hashem nos quiere y que Hashem está pendiente a nosotros hasta el punto que Hashem dice que las plegarias del pobre están presentes a él más que cualquier otra persona las plegarias de la persona necesitada del pobre son las plegarias que están que están más cerca de él que cualquier otra persona vemos la grandeza de cuando uno va con Hashem y tiene el corazón contrito y que si él nos escucha basta ya el pensamiento este de que él no me escucha tengo tantos problemas todo el mundo tiene problemas basta ya de esa negatividad que él no me escucha si él me escucha si él está escuchándome si él me va a contestar Hashem es bueno todo el tiempo pensando positivamente porque dice los tejerín dice los salmos que Hashem me escucha al pobre y no menosprecia a los cautivos Hashem dice de nuevo el rey David que Hashem me escucha al pobre y no desprecia a los cautivos si te preguntaba que yo no estoy cautivo no estoy preso vamos a ver que es un cautivo son los cautivos son los que en esta vida están llenos de aflicciones como si estuvieran en una prisión eso es un cautivo que se refiere el rey David sobre nosotros en esta vida nos sentimos llenos de aflicciones tenemos situaciones que vemos que no podemos salir que estamos en una prisión que por más tratamos de hacer cosas no salimos de ella pues nosotros somos los cautivos y Hashem está al lado de nosotros y Hashem dice también que nos va a levantar devolviéndonos a nuestro sitio de honor Hashem tarde o temprano envía la salvación como está escrito levantó levantó al pobre del polvo para asentarlo con los nobles de la tierra Hashem lo está escuchando Hashem nos va a contestar Hashem si está pendiente a nosotros vamos a pensar positivo para que llegue la bendición pero si ya estamos pensando con esa energía negativa no llega la abundancia porque siempre vamos a ver lo negativo y nunca vamos a ver lo positivo y por más que Hashem nos envíe siempre nos estamos enfocando en lo que nos hace falta no en lo que las bendiciones que tenemos y automáticamente ahí ya estamos ya somos prisioneros de nosotros mismos nosotros mismos nos encerramos en un mundo que no tiene solución pero si vemos que Hashem las bendiciones que nos está dando Hashem vamos a ver que Hashem si nos está amigable mientras más gracias le demos a Hashem y más veamos su mar su maravilla y que él está pendiente a nosotros más abundancia llega so mensaje corto hoy muy largo vamos a ver por aquí quién nos está escribiendo vamos a ver por aquí nos está viendo por aquí Tatiana a Bridget a Ángel a Juan a Liz a Manuel gracias a todos por las bendiciones por favor compartan el video por acá nos está viendo vamos a ver a Marcelo a Gerardo a Rubén a Débora a Débora a Rizka a Hugo a Mónica a Ana Sonia Génesis gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video un botón ahí que dice compartir quizás este mensaje ustedes deben compartir y alguien que estaba desesperado que sentía que ayer no lo escucha que no tiene fuerza para para abrir un libro y leer para leerse los salmios escuchó esto y le cambió la vida por completo y no se suicidó no se fue de su casa no se separó de su esposa no comenzó a gritarle a su familia todas estas esas son cadenas de eventos que nosotros sin darnos cuenta podemos cambiar con compartir un video que puede cambiar la vida de personas por favor vamos esto se ayuda mucho haciendo mucha oración entonces hace mucho haciendo mucha oración y teniendo el murán en Hachem y nunca perder la esperanza eso es lo más importante de esto hasta cubarú buenas noches y que ayer nos bendiga y nos y nos escuche toda nuestra nación y nos nos contente amén y nos vemos 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 y nos vemos